A la boda real entre el príncipe Harry de Inglaterra y la actriz estadounidense Meghan Markle acudirán un total de 2.640 personas como parte de los invitados, incluyendo ciudadanos comunes, miembros de organizaciones benéficas, estudiantes e integrantes de la realeza. Este evento, que se llevará a cabo en la Capilla San Jorge en el Castillo de Windsor, será transmitida en vivo por el Canal E este sábado mediante una programación especial, previo y durante la ceremonia que durará más de cuatro horas. Entre 8 y 14 mil libras esterlinas costaría hospedarse en Windsor durante el fin de semana para ser testigos de una de las bodas reales más comentadas y esperadas de la historia. Este sábado 19 de mayo, a partir de las 3.30 horas, los encargados de llevar a la audiencia la cobertura en vivo desde la boda real será la experta en cultura pop Juliana Rancic, junto con el famoso estilista de moda Brad Goretzky. Se explicarán todos los detalles del protocolo y el riguroso proceso de coordinación de la boda del hijo menor del príncipe Carlos y la fallecida princesa Diana, incluyendo los invitados, la seguridad, el esperado vestido, los arreglos florales y decorativos tanto de la ceremonia religiosa como de la recepción. Notimex.